Esta noticia es presentada por Farmac, la primera cadena de farmacias del sur del país. En un emotivo acto quedó habilitado la muestra colectiva denominada La Burrerita, donde resaltan la obra de las mujeres que formaban parte de la historia de nuestro país. Gracias a Dios con la presencia de nuestro intendente Sebastián Remesov y varios artistas, tanto de la LAVI, de la LAVI vinieron cuatro representantes, también de la gente de Absecar, y es así, pueden ver, ¿verdad?, un tema histórico de nuestra cultura paraguaya y más específica de Lambaré, con la presencia de 12 obras de mediano formato que hoy se están exhibiendo y van a estar hasta el día 12 de noviembre. Muy lindas obras y también otra cosa más, que hoy se estará firmando un memorando de entendimiento entre Absecar y ALAVI, que eso es un gran paso, ¿verdad?, para ir compartiendo, ¿verdad?, experiencias, talleres, exposiciones, y hacer que el arte fluya mejor en todo nuestro territorio nacional. Un gran avance también para Absecar, ¿verdad?, como asociación acá del sur del país, y este es un comienzo, queremos crecer mucho, mucho más, pero todo depende también de toda la gente que guste del arte y que nos apoyen. Hasta el 12 de noviembre es de lunes a viernes de 8 a 17 horas, desde la vereda todos los días y todos los horarios. Muy interesante esto que estamos haciendo, hoy justamente se va a firmar un acuerdo, un preacuerdo, digamos, entre la Asociación de Artistas de Lambaré y Absecar, que es la Asociación de Artistas del Sur, así que vamos a trabajar conjuntamente en lo que es crecer artísticamente de alguna manera, con exposiciones, con talleres, y bueno, empezamos con esto, que es una muestra de burrerita muy, muy interesante. Primero, un espectáculo. Sí, y lo interesante es que cada artista, son 12 artistas, y cada uno a su estilo, con su estilo, con su sello, de alguna manera, se inspiró en ese tema burrerita que nos trae a nosotros como artistas también que podríamos hacerlo con cada artista de la zona de encarnación e interpretar lo que es nuestro carumbés, que de alguna manera es nuestro símbolo en la Ciudad de Encarnación. ¿Hasta el 12 o la sexta? Hasta el 12, con el horario de siempre de 7 a... de 8 de la mañana a 17 horas. A partir de la fecha, la muestra se realizará en la Galería de Artes Pedro Agüero Lugo, del Centro Municipal de Arte de la Ciudad de Encarnación. A partir de la fecha, la muestra se realizará en la Palería de Artes Pedro Agüero Lugo. A partir de la fecha, la muestra se realizará en la Palería de Artes Pedro Agüero Lugo.